Bienvenidos a Astrofriki. Hoy vamos a medir la distancia Tierra-Luna al puto milímetro. ¿Por qué dices palabrotas? Porque estoy haciendo vulgarización científica. ¿Y por qué llevas esos cascos? Porque este es el episodio piloto. Astrofriki Entonces, ¿cuál es la distancia entre la Tierra y la Luna? Respuesta corta, ni idea. Respuesta larga, en realidad no os puedo decir la distancia Tierra-Luna en este momento, porque cambia constantemente. Si buscáis en Google, os dirá que la Luna está a 384.400 km. No es totalmente falso, pero solo es una media. La órbita de la Luna, es decir, su trayectoria alrededor de la Tierra, no es circular, sino elíptica. Esto quiere decir que cuando gira alrededor de la Tierra, a veces está más cerca, y otras, más lejos. Y como este vaivén es constante, no puedo daros una sola distancia que sea cierta todo el tiempo. De todos modos, vamos a hablar de dos puntos importantes en su trayectoria. En una órbita elíptica, el punto donde la distancia entre los cuerpos es mínima se llama periapsis, y donde es máxima, apoapsis. Pero en el caso de la Luna, seguramente habréis oído hablar de perigeo y apogeo, viene del griego. En perigeo, peri, significa alrededor, y geo, tierra. Y en apogeo, apo, significa lejos, y geo, tierra. Así que en su perigeo, la Luna está en el punto más cercano a la Tierra, y en su apogeo, en el más alejado. En el caso de los objetos que giran alrededor del Sol, como… la Tierra, hablamos de Perihelio y Aferio, en referencia al dios Helios, llamado más tarde Apolo por los romanos, y que era el dios griego del Sol. Para cualquier otra órbita que no tenga nada que ver ni con el Sol ni con la Tierra, hablaremos siempre de periapsis y apoapsis. Guardado estos dos términos en el coco, hablaremos de ellos en un rato. Los primeros que se interesaron de verdad por la mecánica celeste y en calcular a qué distancia está la Luna fueron los griegos. Entre ellos, Aristarco de Samos. Este hombre vivió entre los 300 y 230 años antes de Cristo. Y solo para dejar las cosas claras, esta gente conocían al dedillo las esferas celestes. ¿Quieres decir que eran expertos en tocar las pelotas? ¡Voy a pegar una hostia! Copérnico y Galileo no estaban diciendo nada nuevo cuando afirmaron que la Tierra giraba alrededor del Sol y no al revés. Aristarco de Samos sostenía esta hipótesis, solo que 1800 años antes. Pero bueno, incluso en esta época la idea no era tan tópica. A ver, no corrías el riesgo de terminar tus días en la hoguera, sobre todo porque la Iglesia no existía aún. Aún así, si afirmabas que la Tierra orbitaba al Sol, tus colegas astrónomos se iban a descojonar de ti. Y todo esto gracias a... Aristóteles. Por ejemplo, según la hipótesis de que la Tierra giraba alrededor del Sol, Aristarco calculó que el Sol tendría que ser 6,75 veces más grande que la Tierra. Y bueno, vale, estamos de acuerdo que la cago a tope y vais a ver que es un poco su especialidad. Pero según la idea aristotérica de la época, el Sol es un astro de fuego, un elemento mucho más ligero que la Tierra y, por tanto, incluso siendo 7 veces mayor, es el que debería girar alrededor. Porque... la Tierra pesa más que el fuego. Y encima en esta época no se conoce el concepto de inercia. Aristóteles había demostrado... bueno... Aristóteles había decidido... así, que la Tierra estaba inmóvil porque... Atención a la genialidad. Cuando soltamos un objeto, este cae al suelo perpendicularmente. Y si la Tierra girase hacia el este, todos los objetos deberían caer hacia el oeste. Y... como no era el caso, esto quiere decir que la Tierra es forzosamente... inmóvil. Claro. De cajón. En la época de Aristarco, podíamos decir que la Tierra gira alrededor del Sol. Podíamos hacerlo. Pero no todo el mundo iba a estar de acuerdo. Claramente no. Porque Aristóteles era... ¿Cómo decirlo? Venía siendo el Steve Jobs de la época. Pero bueno. Volvamos a nuestra distancia Tierra-Luna. Aristarco pasó a la historia no por la precisión de sus cálculos, como ya hemos visto con el Sol. Sino porque utilizó un método muy simple, pero que funciona. Aristarco tiene una intuición. El parte del principio es que la Tierra es la que gira alrededor del Sol, y no al contrario. Pero la Luna sí que gira alrededor de la Tierra. Y según sus observaciones respecto a las estrellas que se encuentran detrás, la Luna tarda, más o menos, una hora en recorrer una distancia equivalente a su diámetro. Después constata que los eclipses de Luna más largos duran dos horas. Deduce que la distancia que la Luna recorre dentro de la sombra de la Tierra es igual a tres veces su tamaño. Así que la Luna tiene que ser tres veces más pequeña que la Tierra. Hay un pero. Aristarco considera que la sombra de la Tierra es un cilindro porque cree que los rayos del Sol son paralelos. Pero a la sombra de la Tierra, en realidad es un cono. Y la Tierra es de hecho 3,7 veces mayor que la Luna. Pero bueno. Para estar hecho a ojo, sin telescopio, y sin conocer los principios de la óptica que se desarrollarían dos mil años más tarde... Pues no está mal. Pero obviamente Aristarco no se detiene ahí. Ahora necesita conocer el diámetro angular de la Luna, es decir, su tamaño aparente. Según explica Arquímedes, Aristarco midió el diámetro angular de la Luna, que es de medio grado. Así que Aristarco tiene ahora el tamaño de la Luna respecto a la Tierra, un tercio, y el diámetro angular, medio grado. Y llega a la conclusión siguiente. Una vuelta completa tiene 360 grados. La Luna tiene medio grado, así que hacen falta dos veces el tamaño de la Luna para hacer un grado. Y 360 veces esa cantidad para dar una vuelta completa. Esto quiere decir que la circunferencia de la órbita lunar es igual a 720 veces el diámetro de la Luna. Es decir, necesitaríamos 720 lunas una al lado de la otra para completar la órbita lunar. Y si queremos conocer el valor con respecto al diámetro terrestre, solo necesitamos dividir entre tres, puesto que suponemos que la Tierra es tres veces más grande que la Luna. Así que nos encontramos con una circunferencia de la órbita lunar igual a 240 veces el diámetro de la Tierra. Es decir, necesitamos 240 tierras bien pegaditas para completar la órbita lunar. Una vez que sabemos esto, el resto es simple. Basta dividir por pi para encontrar el diámetro de la órbita lunar y dividir entre dos para hallar la distancia Tierra-Luna. Me he perdido. Es normal, pero imagina lo que un cerebro así podía haber hecho de haber tenido un ordenador a mano. No hemos encontrado los resultados obtenidos por Aristarco porque muchos de los documentos se perdieron con la biblioteca de Alejandría. Pero es fácil suponer que la distancia que él calculó tiene más o menos 80 veces el radio terrestre, teniendo en cuenta que el radio terrestre como unidad de medida es... cutre. Sobre todo si no tienes ni puñetera idea de cuánto mide el radio terrestre, que es lo que pasaba en esta época. Un poco más tarde, en el año 167 a.C., Hiparco de Nicea, otro astrónomo griego, ataca la cuestión, utilizando esta vez la trigonometría, y llega un resultado de 66,6 radios terrestres. Solo que en este momento el radio terrestre sí tenía sentido, puesto que entre Aristarco e Hiparco estaba un señor llamado Eratóstenes. Hablaremos de él en el próximo episodio. Que ya había calculado el radio de la Tierra, y sabemos que tiene... grosso merdo, 6.500 km. Así que hacemos 66,6 por 6.500 y nos da 433.000 km. No es exacto, pero empezamos a acercarnos a la verdad. Para honrar la memoria de Aristarco, se le dio su nombre a un cráter lunar. A Hiparco se le dio un circo. Es esa cosa en el centro de la imagen. Se llama un circo. Saltemos ahora hasta el siglo XVIII y hablemos de Pierre-Charles Lemounier. Pierre-Charles es el astrónomo favorito de Luis XV. En 1751 tiene una idea para medir la distancia a Tierra-Luna. Así que envía a uno de sus estudiantes, Joseph-Jérôme Lefrançois de la Landre, a Berlín. Y al mismo tiempo se escribe con otro astrónomo francés, Nicolas-Louis de Lacalle, que se encuentra en el Cabo de Buena Esperanza en el sur de África. Y solo como detallito, para dejar las cosas claras. Lacalle es el pavo que dio nombre a casi todas las constelaciones del hemisferio sur. Y sí, él también tiene un cráter en la Luna. Así que la idea de Lemounier va así. Si en Berlín medimos la altura de la Luna con respecto al horizonte y que, al mismo tiempo, la medimos también en el Cabo de Buena Esperanza, la distancia entre las dos localizaciones hará que no veamos la Luna con el mismo ángulo. Basta medir esta diferencia, jugar un poco con la trigonometría y deberíamos obtener la distancia Tierra-Luna. Desde Berlín y Cabo de Buena Esperanza, la Landre y Lacalle van a tomar medidas de una precisión de centésima de grado durante varios meses. De centésima de grado. Esto es un grado. Esto es una centésima de grado. En el siglo XVIII. A mano. Todas estas medidas acaban por dar una diferencia entre Berlín y Cabo de Buena Esperanza de 1,3 grados. No es mucho, pero va a bastarle a Lemounier para calcular que la distancia entre la Tierra y la Luna es de 55,97 radios terrestres en su perigeo y 63,17 radios en su apogeo. Es decir, respectivamente, 357.000 y 403.000 kilómetros. Esto le valdrá a Lemounier su propio cráter también. A continuación tendremos que esperar a 1969 para dar un salto brutal en la precisión de la distancia Tierra-Luna. Hay que decir que hicimos trampa. Fuimos directamente a medirlo. El 20 de julio de 1969, el módulo lunar Eagle aluniza en el Mar de la Tranquilidad. Neil Armstrong y Edwin Aldrin se preparan para recoger piedras. ¿Quieres decir Buzz Aldrin? No. Él se llama Edwin Aldrin. Buzz es su apodo. Pero todo el mundo le llama Buzz, así que... ¿Qué más da? En la maleta, los astronautas llevan un paquete del Observatorio de la Costa Azul de Francia. Este paquete contiene un retroreflector. Un retroreflector es un instrumento que tiene la capacidad de reflejar la luz exactamente hacia la dirección de la que se recibió. Todos los conocéis. Es este tiesto naranja que ponemos en las ruedas de las bicis. Un catadióptrico. Solo que, obviamente, el que enviamos a la Luna es un peli mejor que el de tu bici de Decathlon. Entonces, ¿cómo funciona este retroreflector? Pues en realidad es súper simple. Es un panel de 10 x 10 medios cubos de 3,8 cm recubiertos de espejos de cuarzo en su cara interior. El tema es que cuando enviamos luz en su dirección, se refleja exactamente en la misma dirección. Si miráis el catadióptrico de la bici de cerca, veréis que funciona exactamente igual. Pero, obviamente, el que enviamos a la Luna tiene tal precisión que los ángulos de los cubos tienen 90 grados con un error del 0,0003%. Y lo instalamos en la Luna mirando hacia la Tierra. Mientras tanto, desde el observatorio de la Costa Azul disparamos un rayo láser en dirección de ese reflector. En teoría es muy simple. Visto que conocemos la velocidad de la luz, solo tenemos que cronometrar el tiempo que tarda la luz en volver, dividir entre dos y obtenemos la distancia Tierra-Luna. Para darnos una idea, la Luna está a poco más de un segundo luz de la Tierra. Así que la luz necesita poco más de dos segundos para hacer el camino de ida y vuelta. Solo que en la práctica es muchísimo más complicado que eso. El rayo láser no es perfecto. Se abre poco a poco. No mucho, pero se abre. Una vez llegado a la Luna, tiene, en teoría, un kilómetro de diámetro. Y si contamos la dispersión debida a la atmósfera, hace casi 10 kilómetros de diámetro a la llegada. Un rayo láser. 10 kilómetros. Y el reflector tiene 38 centímetros. Esto quiere decir que sobre un haz que se expande en 10 kilómetros hay una pequeña superficie de 38 centímetros que vuelve hacia la Tierra. El resto se pierde. Así que podéis imaginar que el número de fotones de ese haz láser que vuelven a la Tierra es media mierda. ¿Pero por qué dices palabrotas? ¡Que te calles, que estoy haciendo vulgarización científica! Si hacemos un cálculo rápido entre la cantidad de luz que llega a la Luna y la superficie del reflector, podemos constatar que la cantidad de luz reflejada es de 8 por 10 elevado a menos 9 veces menor que la que parte de la Tierra. Es decir, 0,0000000008 veces menor. Así que no solo no hay gran cosa que acabe siendo reflejada en el espejo, sino que, si además contamos las imperfecciones del reflector, no toda la luz va a reflejarse hacia el observatorio. Pero, teniendo en cuenta todas las pérdidas de ida y vuelta, acabamos teniendo un resultado de luz recibida igual a... Agárrate a los machos... 0,0000000000004 veces menor que la luz emitida. Y solo para que podáis digerir esto un poquito mejor. Si enviásemos todo el agua que existe en el planeta, recogeríamos de vuelta medio litro. Así que la luz reflejada es tan poco potente que si cogemos la superficie de la Luna del mismo tamaño que el reflector, nos está enviando más luz que el propio reflector. Así que, ¿cómo lo hacemos? La primera etapa consiste en filtrar la luz en función de su espectro. El láser emite una luz verde de una longitud de onda de 532 nanómetros. Así que nos interesamos exclusivamente por luz verde con una longitud de onda de 532 nanómetros. Y el resto, fuera. Después hacemos un filtrado temporal. Es decir, sabemos más o menos cuándo vuelven los fotones, así que nos centramos en ese momento. Más o menos 50 nanosegundos. Y aún así, de media, de 6000 disparos láser, hay 10 fotones que vuelven. 10 fotones de 6000 disparos de láser. 10 fotones. Los tíos que desarrollaron este experimento tenían los cojones cuadrados y de madera. Bueno, visto que el rendimiento no es exactamente genial, hemos instalado otros reflectores en la Luna para intentar mejorarlo un poquito. Y sigue siendo materialmente en Francia. Hay otros cuatro reflectores. Dos instalados por las misiones Apolo 14 y 15 y dos por las ondas rusas Lunakod 1 y 2. Está claro que durante la Guerra Fría a Europa le daba igual carne que pescado. Trabajábamos con todo el mundo. El reflector de Apolo 14 es el mismo que el de Apolo 11 y la verdad es que no funciona mucho mejor. Así que con Apolo 15 se envió un reflector tres veces mayor y que funciona tres veces mejor. Es el que se utiliza a día de hoy para las medidas. Y como anécdota, el reflector enviado por la sonda Lunakod 2, que se sigue utilizando a día de hoy, se encuentra por casualidad en el cráter Lemony. Bueno, este episodio ya es lo bastante denso, pero bueno, por echar unas risas. Visto que todo esto depende de la ida y vuelta de la luz, en vuestra opinión, ¿qué nivel de precisión se necesita para medir la distancia Tierra-Luna al centímetro? Y bien, hay que cronometrar el trayecto de la luz con una precisión de 0,000000000012 segundos, es decir, 0,1 nanosegundo. A día de hoy hemos alcanzado una precisión con un error de 7 milímetros. Os recuerdo que desde el principio del vídeo hablamos de la distancia Tierra-Luna. Eso hace de media 384.400 kilómetros. Y conocemos esa distancia con un error de 7 milímetros. Y luego mi GPS no es capaz de decirme cuándo llego al curr. ¿Sé lo que vais a decir? ¿De qué nos sirve conocer esta distancia con tanta precisión, aparte de parapetársela que es nuevamente un gasto estúpido del dinero del contribuyente? Pues resulta que esta medida ha hecho avanzar nuestros conocimientos en diferentes campos. De entrada, analizando sus oscilaciones, hemos descubierto que la Luna posee un núcleo líquido. No es muy gordo y no es ferroso, como los planetas telúricos, pero existe. Hemos descubierto también que la Luna se aleja de la Tierra a un ritmo de agarrar a los machos 3,78 centímetros al año. Además, hemos podido comprobar con la misma precisión algunas teorías como la relatividad general, el principio de equivalencia, ese tipo de cosas. También hemos podido, realizando este experimento durante años, desde dos observatorios en dos continentes distintos, constatar el desplazamiento de las placas tectónicas, además de medirlo. Y en un campo un poco más terrestre, esta tecnología, que fue desarrollada para medir la distancia Tierra-Luna, ahora nos sirve para medir más o menos lo que sea. Este cacharro se llama telemetro. Sirve para medir una distancia simplemente proyectando una láser sobre una superficie. Pero como está hecho para medir distancias cortas, no necesitamos espejos al otro lado ni nada. Y, evidentemente, utilizando la misma tecnología, tenemos los famosos radares de la policía que utilizan varias medidas de distancia en un tiempo determinado para obtener una velocidad. ¡Muchas gracias, conquista espacial! Sí, muchas gracias, conquista espacial. Y bien, este episodio piloto se acaba aquí. Espero que os haya gustado, sé que ha sido algo técnico, pero os prometo que no será siempre así. Si os ha gustado el contenido de este vídeo, no olvidéis abonaros y darle al pulgar así. Si pensáis que el vídeo es una mierda, pues el pulgar así. A mí solo me queda deciros, elevad la vista al cielo y ser astrofrikis. ¿Vamos a ver?